ahora en keys 94.9 estamos abriendo el juego abriendo el juego y entonces para dar resumen completo antes de que este caballero vuelve y tome el micrófono y ataque y quiera para pasar un resumen rápido lo que hicieron los muchachos ayer para tomar llamada leñe y hablar del escogido leñe y los gigantes leñe ayer la saca alberto pujols si tenía tiempo que no lo sacaba 684 no faltan 16 para estará con álex no creo pero mientras su me está bien le queda prácticamente la segunda mitad de la temporada que pasó con pujols aparte del honrón sí pujols hoy aquí el número de pujols histórico están fuera de liga oye con quién empató pujols de por vida en extra bases con stan music exacto de man 1377 extra bases de por vida el líder es han caron que a números nadie puede con él a número frío nadie puede con él 1477 barry bones 1440 y pujols y están mi usual extra bases 1377 por arriba de beirut es la constancia hecha pelotero han caro si tiene número para votar han caro y ayer el equipo de san luis gana sus compromisos cuatro carreras por tres a los phillies de filadelfia y entonces ahí la por ciento la sacó su alber el número 28 de la estación va de locura para hacer un resumen con todos los partidos voltio mora ayer le ganó nueve carreras por cinco a los angelinos y me voy a parar ahí porque voltio mor tiene ocho victorias en forma consecutiva ahora mismo apenas un juego por debajo de 500 oye si la división este la liga americana es complicada que al día de hoy los yankees están en el playoff los tres equipos que están por debajo los yankees son los que están acaparando las posiciones de wildcard y el quinto lugar son los equipos que falta están un juego de 500 a doy medio de los blue jays que son quienes están en la cuarta posición y ahí mismo se cae la teoría de de del manager de los doyers que decía que la división más competitiva era el oeste de la de la nacional lejos lamentablemente el este de la americana está bastante difícil totalmente y mira que han tenido muy buenas rachas porque podemos hablar de que el mes de junio y julio para los los rexox ha sido un mes meses muy productivos y ni ha habido forma de reducir esa esa distancia que hay entre los equipos que es de 15 a 14 partidos se tiene boston y 15 tampa ayer quien fue parte de esa victoria fue el dominicano feliz bautista que tiró el último episodio como se llama que feliz bautista se pertenece aquí al escogido tira 100 millas por hora y ya feliz lo hemos visto con los leones y jorge mateo también que se fue de 42 con anotada calladito está mateo ahí en todo el año con el equipo de los orioles ayer atlanta le ganó cuatro por tres a washington en un partido que austin bayley remolcó la carrera para ganar un encuentro que le da a los bravos otro aire más se mantienen sólidos en el segundo puesto de esta división esta de la liga nacional y el encuentro que más le importaba a los dominicanos con respecto a a los nuestros bueno sandía alcántara otra vez 12 salidas en forma consecutiva con perdón 13 con 7 entradas de 6 hits 4 ponches una base por bola no permitió carreras la efectividad le baja a 1.73 en el partido ante este equipo los metros de nueva york oye ese juego se fue antes que tú digas mira ese juego se fue extraínen si los malins terminaron ganando pero obviamente que alcántara terminó sin decisión una vez más tiene varios juegos sin decisión oye esto ricardo sandy alcántara ha lanzado en 18 juegos este año y en 13 de ellos ha lanzado 7 entra 7 entradas o más repito otra vez sandy alcántara ha lanzado 18 juegos este año y en 13 de ellos ha lanzado 7 entradas o más más eso es más del 70% claro en sus últimas dos salidas alcántara tiene 15 entradas en blanco de 14 ponches no le han hecho carreras en las últimas dos salidas le tiró un anaheim y ahora los mets en nueva york alcántara hay mucha gente que pregunta que dónde salió alcántara alcántara de asuano y aquí pertenece a los gigantes del cibao inclusive aquí tiró en algún momento muy poco él era de san luís y fue cambiado a los malins en el intercambio por marcelo zuna sí exactamente mira otro que la sacó ayer o nil cruz sí el número cuadro un tiro fue lo que soltó parece que ese muchacho no va a bajar más a liga menor o sea llegó para quedarse al parecer en un equipo como los piratas me imagino que los chances son más que el martes excúseme williams en ese partido conectó doble el número 14 de la temporada que el martes el número 6 de la temporada una temporada que ha estado por debajo que el martes obviamente ha tenido problemas de lesiones franchi cordero también la sacó ayer el número 4 de los casos pero en el paso el cuarto partido entre yanquis y boston lo que pasa que como boston gana usted no quiere mencionar lo hicieron de manera dramática él es anti bien es anti ser humano exacto como que antes como él sabe que ese el equipo de uno él no lo destaca boston ganó sí ganó jueves y viernes ganaron los últimos dos juegos y de qué manera ayer el equipo de boston estaba perdiendo 6 a 4 ese juego se empata ese juego lo empató jota va 6 a 2 si luego se puso 6 a 4 y luego lo empató jd martínez y lo mejor del caso sin debers que tiene problemas en la espalda los últimos dos juegos franchi cordero como tú decías pegó cuadrangular en el día de ayer el número 4 de la temporada la sacó en el segundo inning y en ese partido álex verdugo fue parte de los verdugos el verdugo fue el verdugo de los yanquis de 4-2 bateó ayer verdugo que siempre da como los hits a la hora buena que está más que dios ron y remolcó carrera también con otro doble jd y terror story y franchi fueron elementales para sacarle el aire al equipo los yanquis en el día de ayer por los yanquis por cierto la saca yán carlos tanto en el número 22 de la temporada y se habló mucho en esa transmisión del hecho de que yaaron yo llegó los 30 honrones segunda vez en su carrera que llegando a la mitad de la temporada llega esa cifra y ya están hablando de roger maris porque tiene el récord de más cuadrangulares en la historia de los yanquis para un partido antes un partido estrellas así mismo en el caso de maris y por supuesto tiene el récord para un yanquista de 61 que ya lo vuelve a amenazar ahora mismo aaron jorge toca decir también que los astros de houston ayer ganaron le ganaron a oakland selecciona jordan álvarez y a quien llaman para que suban a grandes ligas el rayo jose siri vuelve a grandes ligas ahorita mencionaba los bravos atlanta y me faltaba la información de dar de que robinson cano es cambiado hasta el equipo los bravos parece que con necesidad de urgencia los bravos lo van a llevar al equipo grande no estaba quemando liga menor o si albis que es el segunda base regular del equipo sabemos que está afuera por una lesión que aparentemente va a ser larga y cano me está quemando triple a bueno pues una necesidad que ahí van a cubrir los bravos de adelante en el momento y ayer los marineros del seattle ganaron su partido seis carreras por cinco ante toronto en donde carlos santana la sacó dos veces donde raymel tapia también la sacó por el equipo de los azulejos santana llegó a siete y tapia llegó a cuatro carlos santana en sus últimos turnos está quemando bueno él tiene de 28 con tres honrones seis remolcadas y cuatro bases por bolas en el fin de semana 348 nueve victorias si no me equivoco de manera consecutiva ya lleva a sear el que ha estado teniendo muy buenos resultados en los últimos partidos que carlos santana cliente suyo sí 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 le debe la luz y el agua a mi cliente a julio rodríguez tú no puedes seguir con tus ridicule con julio rodríguez tuviste que soltar lo temprano a julio a julio tú entraste temprano ya julio la información es que julio va al juego de estrellas a mí me gustaría que tú siguiera hablando de esos tipos así claro porque mira lo que pasa pero van al juego de estrellas al final y no y no estaba mal en su primer mes de temporada desde los primeros 15 días te lo agarró sí pero estaba mal estaba mal en su primer no lo dejó usted no quiere hablar del cambio escogido podemos hablar vamos a hablar del cambio escogido de información hacemos la pausa y venimos y que la atención billar atención fanáticos escogidistas a la manada roja a la manada de la maquinaria que se hizo la maquinaria el tomate esa gente hicieron cambio pero ellos son fanáticos le duele el cambio amigo en el fin de semana el sábado para ser más específico a través de un despacho de prensa se dice que el escogido adquirir adquirir al utility jordani valdespín el inquieto los jardineros el hoy jiménez el hier hernández otto lópez y estúbal berroa en un cambio en el que llegan a los gigantes luís liberato el infiel iván castillo reyes morontas relevista y un pic de la ronda número 11 del draft del 2022 de la liga dominicana de béisbol el escogido ha cambiado en un mes dos infiel que en un momento eran titular como quien ivancito castillo lo cambiaron el día de ayer y al sobrino dale rodríguez a las dunas lo cambiaron hace un mes exacto y dunan cuando está es titular es verdad cuando lleguen a darle palo tú sabes lo que van a decir los fanáticos míralo ahí por eso lo cambiaron míralo ahí no ellos van a decir eso y tú a zarar yo a zarar pero yo estoy diciendo porque ustedes nos bajan a la base no se muevan